Jo, jo, hola compañeros, bienvenidos una vez más a este nuestro canal y tenemos la última actualización de Grengel ya disponible para esta actualización pues obviamente hay muchísimo contenido que vamos a traer al canal poco a poco pero ya nos dieron una pequeña muestra de cómo funciona cada cosita sobre todo para las estructuras, cómo vamos a construirlas y todo para una vez dentro del juego podernos facilitar un poquito las cositas así que vamos a revisar bien la actualización, qué trae, qué incluye, cómo funciona, para qué sirve, todo a detalle y empezamos con el video, este video no lo vamos a reproducir porque ya lo subimos al video reaccionando a la actualización de hace unos días nada más entonces lo vamos a poner al final de este video como para chequearlo otra vez para los que no lo hayan visto pero en sí en sí aquí es donde empieza nuestra querida actualización entonces tenemos nuevas mecánicas nuevas mecánicas, esto no es cuadro, es pintura, está mal traducido pero bueno, nueva mecánica, primera, pintura sí, ahora puedes pintar todo tipo de construcciones y las decoraciones recién agregadas o sea, según esto se puede pintar absolutamente todo, tanto lo viejo como lo nuevo supuestamente se puede pintar todo, ya dentro del juego vamos a revisar qué tan cierto es dice, después de equiparte con pintura hecha de diferentes insectos y otros elementos coloridos puedes crear tu pincel con, ojo, fibra, cuerda y un palo fibra, cuerda y un palo, con eso creamos el pincel así es como puedes pintar tu base y colorear tus muebles solo elige el tono de nuestra colección de colores amazónicos blanco, azul, rojo, verde y amarillo blanco, azul, rojo, verde y amarillo son cinco colores que nos traen para esta actualización y haz que la jungla sea aún más vibrante esta mecánica funcionará con las decoraciones recién agregadas y los elementos que ya has construido también así que sé creativo y deja volar tu imaginación, excelente nueva construcción, banco de trabajo en el banco de trabajo el banco de trabajo será sin duda tu nuevo mejor amigo en esta actualización te permitirá crear todo tipo de decoraciones para tu base ahora, aquí vamos a chequear esto estas son las decoraciones que podemos craftear o construir como le quieran decir vale, que si se dan de cuenta está separada por grupos entonces, tenemos por un lado silla, banco, mesita de noche y mesa que podría bien ser como un comedor, algo por el estilo tenemos estas cuatro estructuras luego nos vamos a la parte como de... esto lo podemos abrir en una... aquí se ve mejor entonces tenemos esto que ya dije tenemos esto, vale son como mandalas o algo por el estilo, como atrapasueños mandalas son como atrapasueños, se ve súper bonito tenemos también esto que ya parece más como de bambú supongo yo, como tejido está súper chévere, está súper bonito tenemos los cuadros vamos a ver cómo funcionará esto dentro del juego tenemos las decoraciones de huesos y calaveras y tenemos los trofeos listo, que aquí es donde vamos a poner las cabezas de todos los animales que nosotros casemos in-game listo entonces bueno, por ese lado tenemos esto ahora hay tantas cosas nuevas para decorar tu base con el banco de trabajo podrás fabricar muebles increíbles que harán que tu hogar sea aún más acogedor puedes fabricar una mesa una silla un banco una mesita de noche y varios cuadros para recrear un ambiente adecuado o incluso montar algunos trofeos de animales para mostrar tus habilidades de caza a los demás como esta también hemos preparado algunas decoraciones de cuerda hojas y huesos para aquellos que les gustan las cosas bonitas o espeluznantes excelente tenemos nuevas construcciones que son los soportes de armadura y el porta o bueno el estante el guardaflechas portaflechas lo habéis pedido y aquí lo tenéis gracias a estos nuevos soportes podréis guardar vuestras flechas de forma segura y exhibir vuestras armaduras cuidadosamente diseñadas como se merecen esto la verdad no tiene gran gran complicación cuando nosotros cuando nosotros entremos al fuego vamos a ir a esta sección de abajo y aquí va a estar el expositor de coraza que para construirlo lo podemos hacer tanto de bambú como de madera vale y necesitamos un tronco dos ramas y dos cuerdas listo y si lo hacemos de bambú necesitamos un tronco de bambú dos ramas de bambú y dos cuerdas o sea lo mismo pero de bambú o de madera listo y lo podemos craftear listo ahora nueva construcción soporte para antorcha y soporte bueno antorcha de pared y antorcha de pie sencillo estas son construcciones que hemos estado preparando y que pasa acá estas son construcciones que hemos estado preparando durante mucho tiempo han estado en nuestra lista de tareas pendientes durante años si porque desde que desde que salió prácticamente Grengel siempre se estuvieron pidiendo lo que fue puertas e iluminación las puertas llegaron hace hace unos cuantos meses porque la gente lo estaba pidiendo y pidiendo brutal y también estaban pidiendo el tema de la iluminación porque a la fecha Grengel no tenía iluminación de absolutamente nada entonces de noche era muy oscuro y pues digamos que de todo modo la iluminación es de cierta manera necesaria para la base que uno construya y más si uno está jugando con harta gente entonces hace mucho que lo estaban pidiendo así que sí hace años lo estamos solicitando y hasta ahorita la última actualización lo traen pero bueno llegó que es lo importante entonces han estado en nuestra lista de tareas durante años pero ahora tenemos las herramientas adecuadas para completarlas y hacerlas brillar excelente puedes colocarlos portantorchas dentro de tu base para crear un ambiente apropiado por la noche y usar los soportes para antorchas en puntos estratégicos del mapa para guiarte fácilmente en el desierto solo recuerda las antorchas no permanecerán encendidas para siempre y tendrás que mantenerlas si no quieres volver a estar rodeado de repente por la oscuridad de la noche ok la antorcha de piel la podemos poner en cualquier parte del mapa y la estructura se va a quedar si nosotros la ponemos en X lugar cerca como para marcar no sé de pronto algún punto de interés que nosotros tengamos definido la antorcha siempre va a estar ahí pero no siempre va a estar encendida listo se va a agotar obviamente tendríamos que reemplazarla pero siempre va a estar ahí para nosotros simplemente llegar y poner la antorcha y ya me gusta me gusta nueva mecánica reorganizando esto esta mecánica también yo creo que la mayoría lo hemos sufrido de que estamos construyendo nuestra base inicial obviamente nuestra base inicial va a durar muy poquito tiempo después vamos a construir algo mucho mejor mucho más grande de pronto lo vamos a mover a otro sitio yo que sé y nos toca destruir todo para volver a construir ¿cierto? ya no ahora vamos a poder mover las construcciones que nosotros tenemos vamos a ver que tanto se pueden mover a ver si se pueden mover paredes techos y cosas así o solamente cositas pequeñas como muestran ahí en el video dice gracias a esta nueva mecánica puedes reorganizar las decoraciones que has creado y moverlas a otro lugar no te gusta la mesa que está en la esquina no hay problema puedes moverla a la ventana cercana el cuadro no luce bien en esa pared simple muévelo a un lado o colócalo junto a la colección de tus otros cuadros listo vamos a ver si solamente se pueden reorganizar decoraciones o también podemos reorganizar cositas más grandes listo ese sería todo el tema del nuevo contenido de la actualización pero ahora dice esto del pack de aniversario ya se los había mencionado recuerden que tienen hasta el 5 de septiembre para comprar el juego o los que ya lo tenían comprado pues muy probablemente ya les haya llegado vamos a ver en unos días se celebrará el quinto aniversario del lanzamiento de Green Hell 1.0 y es algo muy importante para nosotros por eso nos gustaría celebrarlo con vosotros no solo con la actualización final recientemente lanzada decoraciones sino también con un regalo de aniversario muy especial los propietarios actuales de Green Hell recibirán el aniversario pack en su biblioteca de juegos ahora mismo si ya tienes el juego simplemente abre la carpeta de instalación de juegos en tu PC y disfruta del contenido digital si quieres recibir el aniversario pack gratis asegúrate de comprar Green Hell antes del 5 de septiembre después de esta fecha el contenido de aniversario pack estará disponible solo como parte de Green Hell Anniversary Edition que es el que va a costar más que el Green Hell base así que la verdad es un gangas además como parte de nuestra celebración de aniversario de Green Hell nos hemos asociado con Make Ship para traerte por primera vez un Merchandex oficial de Green Hell este adorable capibara parece lindo pero de hecho está listo para una seria acción de supervivencia con su lindo equipo de Green Hell equipado con un hacha de piedra y un machete el capibara puede salir y buscar aventuras tanto en la vasta selva amazónica como incluso en los rincones higrietas de tus salas de juego capi es una mochila ¿cómo? capi en su mochila también lleva un plátano ya que la nutrición es muy importante cuando estás explicando la naturaleza esto nos dejan aquí un enlace ¿cierto? si ustedes le dan click a ese enlace los va a llevar a esta página aquí solamente tienen que darle esto suscribirse y pues ya ¿cierto? pero vamos a ver dice ahora puedes acariciar al capibara en la vida real este varal de capibara parece tierno pero en realidad está listo para verdadera supervivencia con el equipo de Green Hell ah dice lo mismo que en el juego vamos a abrir vamos a abrir eso en otra pestaña a ver que trae y pues nada esto es un peluche que llegará muy pronto a al merchandising de de que de de Green Hell entonces vamos a tener un peluche de capibara vamos a abrir otra vez esto vamos a tener un peluche capibara que va a ser la primer el primer merchandising del juego como tal ¿listo? dice la campaña para peluches se lanzará el 5 de septiembre el quinto aniversario del lanzamiento completo de Green Hell así que asegúrate de suscribirte para el lanzamiento de la campaña ya que será por tiempo limitado ojo los que quieran este coleccionable en la vida real ¿de acuerdo? es un peluche real que tiene una mochila que tiene un plátano dentro de su mochila que trae un machete trae un hacha es un capibara preparado para la acción si lo quieren tener en su vida real en su balcoba en su sala en su colección de peluches no sé lo que ustedes tengan suscríbanse de una vez a la página del enlace que dejan ahí porque va a ser por tiempo limitado ¿listo? y pues nada nuestra aventura con Green Hell llega a su fin con esta actualización de contenido gratuita desde el lanzamiento del juego en la versión 1.0 en 2019 lo hemos estado actualizando regularmente con actualizaciones de contenido gratuita incluido el enorme modo historia en tres partes espíritus de la amazona que la verdad fue tremenda actualización espíritus de la amazona fue muy grande y dio mucho mucho contenido así como actualizaciones que cambian la jugabilidad como la actualización de construcción que también fue una cosa grandísima y el de transporte y almacenamiento que fue cuando sacaron el carrito de transportar troncos y varias cositas que la verdad modificaron también muchísimo el juego como tal o mecánicas adicionales completamente nuevas que enriquecen la jugabilidad como las fortificaciones y los framekeepers la llama eterna esto también fue muy bueno el tema de las oleadas de caníbales dándole y dándole y dándole es muy bacano y ahora con lágrimas en los ojos hemos decidido publicar esta última actualización del juego y hacer que la experiencia de Green Hell sea completa el juego no recibirá más actualizaciones de contenido nuevos en PC pero nuestro equipo seguirá dándole soporte esto ya lo habían dicho y pues chicos muy agradecidos por su apoyo a lo largo de los años por los comentarios que nos han brindado por las historias que nos han contado sobre su experiencia y por las aventuras que han vivido en el juego esto nos motiva a brindarles aún más oportunidades para crear nuevas historias y tener aún más aventuras en Green Hell bueno chicos este sería la última actualización de Green Hell aquí pues ya nos dijeron cómo funciona cada cosita cómo crearlas cómo desarrollarlas vamos a estar probándolo voy a estar en la plataforma morada en estos días probando la actualización los que quieran los que estén interesados recuerden pegarse la pasadita a la plataforma morada activen la campanita para estar pendientes estén atentos a cuando empecemos stream y igual estaré subiendo aquí contenido de YouTube de lo que vaya descubriendo poco a poco vamos a hacer videos específicos de cada cosita del tema de pintura del tema de crafteo de decoraciones vale vamos a mirar todo bien a fondo y pues iremos trayendo contenido a YouTube poco a poco listo así que chicos como siempre espero que les haya gustado el video espero que estén atentos al contenido que vamos a estar subiendo estas semanas denle like al video si realmente les gustó suscríbanse compartan que por favor así me ayudan muchísimo nos vemos en el siguiente video bye bye Chau Chau